tengo un nuevo compi de cocina sé que un poco tarde a la moda de las airfryers pero yo no tenía ha sido un poco como la resistencia y la vez que tengo curiosidad quiero saber cómo funcionan si son cómodas y dejan las cosas crujientes así que voy a hacer cinco recetas antes de ponerme con las recetas te quiero comentar que mi nuevo compi de cocina es de back market y es con quien voy a colaborar para hacer este vídeo de aquí en su página web venden electrodomésticos reacondicionados y ahí puedes encontrar de todo móviles auriculares aspiradoras lo que sea yo lo tenía claro yo quería una airfryer así que me fui directa por ella pero qué quiere decir exactamente el reacondicionado es lo mismo que segunda mano no exactamente porque un producto de segunda mano te lo van a dar tal cual y un producto reacondicionado tiene muchísimas horas detrás los chicos del market se lo toman muy en serio y cada producto pasa por un mínimo de 20 revisiones le echan mucho mimo para que los productos sean como nuevos y además dan 12 meses de garantía tienen un objetivo muy claro quieren matar dos pájaros de un tiro por un lado el proceso de reacondicionamiento les permite vender las cosas más baratas y por otro lado les permite alargar la vida de los electrodomésticos para generar menos residuos dicho esto vamos con las recetas con papel de arroz le voy a poner como carne verduritas y un poquito de bueno de lo que encuentre en la nevera creo que pueden salir muy bien pueden quedar crujientes en la airfryer o también pueden quedar muy secos así que vamos a ver y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Si lo haces hazlo en un bol más grande para que no te pase esto Doble capa por si se rompe Ahora sí que sí Supongo que el airfryer funcionará igual que el horno Así que lo voy a pre-calentar un poco, unos 5 minutos No tengo ni idea, lo voy a pre-calentar 5 minutos por si acaso Un poquito de aceite para que no se peguen Parecen muy crujientes, lo único que todos, todos, todos se me han roto La doble capa no ha servido de nada, pero bueno, vamos a probarlo Suena muy bien Me voy a poner un poco de salsa Os voy a acompañar con salsa de chili Yo creo que quedará bastante bien Ha quedado rico, bastante crujiente, un pelín seco, pero tampoco es que se haga bola ni nada Está bastante bueno la verdad Me gusta mucho, eh ¿Lo encuentras seco? No demasiado, de hecho lo noto más, como más limpio A ver, igual de sabor fritos están más buenos Pero esto siento que me podría comer 10 y que me sentaría súper bien Y fritos estarían más aceitosos quizás Y están muy buenos la verdad, muy crujientes Lo siguiente que voy a probar van a ser estas brochetas coreanas Que no sé muy bien cómo se pronuncian Pero creo que es algo como Para estas brochetas he usado estos pastelitos de arroz Y lo único que he hecho ha sido cocerlos en agua caliente durante un minuto Y luego los he pasado por agua fría Necesitamos frankfurt y los pastelitos de arroz Los voy a cortar en cachitos más pequeños y ya montamos las brochetas Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo El pastelito de arroz queda como muy blandito por dentro Y bastante crujiente por fuera La salsa me gusta muchísimo Es dulce, un poco picante Está muy rica Y el único pero que le veo es que El frankfurt que compré es demasiado gordo para este pastelito de arroz Para la próxima vez que lo haga creo que compraré un frankfurt más delgadito Pero por lo demás está muy rico Este arroz lo hice ayer no está sazonado ni nada porque me he dado pereza Y lo único que hice fue cocinar el arroz Y lo único que hice fue cocinar el arroz Ponerlo aquí, presionar muy bien Y formar este cuadrado súper compacto A ver si me ha quedado bien No voy a usar todo porque hay mucho arroz Creo que voy a usar la mitad Voy a cortar este bloque de arroz En cachitos de un bocado más o menos Y los voy a poner al horno durante 10 minutos a 200 grados Mientras el arroz se hace voy a aprovechar este rato Para hacer un tartar con atún Sosita de soja, cebollino Voy a ir yendo sobre la marcha Pero creo que acabaré haciendo el mismo aliño que hago siempre Porque me gusta mucho, está muy rico Y tampoco me quiero complicar ¡Sosita de soja, cebollino! ¡Sosita de soja! De este bocado hay cosas que me gustan y hay cosas que no Por ejemplo, el arroz ha quedado crujiente Bastante crujiente y estoy muy contenta Pero se me hace algo seco el bocado A lo mejor algo como un poquito de aguacate O alguna salsa así untuosa le hubiese quedado mejor Pero en general el bocado en sí no me encanta Me parece curioso pero para comerme una buena cantidad Prefiero el arroz normal y corriente Creo que queda más rico Y es más fácil de masticar Este trozo al menos me ha costado bastante masticarlo Y he tardado bastante rato Está curioso pero no lo repetiría Adiós Un profito Está rico Pues yo creo que me gusta más con el arroz Cocido normal El arroz blanco normal Pero está curioso así como aperitivo Es curioso He dicho lo mismo ¿Esto para mí? Sí Me ha sobrado un poco de relleno De los rollitos que había hecho al principio Así que he pensado que sería buena idea Preparar unas empanadillas Y hacerlas en la airfryer Con el arroz Seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago ¡Suscríbete! Me había sobrado relleno, por eso he hecho la masa de las empanadillas y ahora me sobran masas de empanadillas, así que mañana tendré que hacer más relleno, un ciclo sin fin. No sé si funcionará o no, pero creo que si pongo un poquito de agua aquí en la base, puede que haga efecto vapor. Voy a poner un poquito de agua, pondré esto encima y luego pondré un poquito de aceite en las empanadillas. Un poquito de agua, de empanadillas, si esto sale será maravilloso. A ver qué tal. Voy a poner un poquito de agua en cada empanadilla para evitar que se sequen. A priori me parece que tienen pinta de estar secas. El relleno se ha cocinado bien, pero la masa no me acaba de gustar mucho porque la encuentro seca. Es como deshidratada la masa. Pero bueno, podías animar. ¿Por qué entera? Para mí no se parece a una empanadilla china, a una yoza, pero se parece a una empanadilla tipo estándar, de España. Y para mí está buena. A mí la masa y el relleno me gusta. Lo que no se parece a la típica, el sabor y la textura no se parece a la típica yoza. Pero para mí está muy buena, queda muy rica. Lo último que voy a probar en la airfryer van a ser estos contramuslos de pollo, porque yo creo que pueden quedar muy bien. Ya que esta parte del pollo es un poquito más grasa, así que yo creo que quedará jugoso y además la piel puede quedar crujiente. Así que suena bien. ¡Si, Dios Lord. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Te me pintó! ¡Oh, Dios mío! ¡Dóis bien! ¡Dóis bien! Tiene un pintón increíble Está muy bueno Ahora editando el vídeo me he dado cuenta de que falta como una conclusión y mi opinión De la air fryer y después de usarla una semana tengo que decir que estoy bastante contenta Tiene puntos que me gustan mucho y otros que no tanto En cuanto a los puntos positivos creo que es muy cómoda de usar Se calienta muy rápido, en unos 5 minutos se precalienta así que me parece un punto a favor Porque el horno en sí tarda mucho más Las cosas salen bastante crujientes, creo que un poquito más crujientes que el horno No estoy muy segura, llevo poco tiempo usándolo así que necesito más pruebas Vamos con lo malo Una de las cosas que no me gusta demasiado de esta air fryer es que me parece un poco pequeña En realidad no cabe mucha comida pero se puede solucionar haciendo diferentes tandas En cuanto a la calidad del recondicionado la verdad es que estoy muy contenta No he tenido ningún problema De hecho el día que grabé este vídeo hice las 5 recetas seguidas Y la air fryer no me dio ningún tipo de problema No se sobrecalentó, no hizo nada raro Así que tanto la air fryer como Wattmarket Y la air fryer como Wattmarket